Consideración. Tener el valor de la consideración es respetar los sentimientos de los demás y valorar su carácter y sus circunstancias personales. Es pensar cómo le van a afectar a ellos nuestros actos y preocuparse de cómo se van a sentir. Tener consideración es ser amable, prestar atención a lo que les gusta. Es dar tanta importancia a sus preferencias como a las tuyas y luego hacer lo que les traiga felicidad. Cuando tus gustos difieren, la consideración entraña que no intentas convencer a los demás de que están equivocados y de que tú tienes la razón. Cuando somos considerados, los demás saben que son importantes porque los tenemos en cuenta antes de actuar y porque ponemos empeño en que las cosas salgan bien.